A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto que podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir se trata la unidad A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto que podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir se trata la unidad Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir se trata la unidad Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Un rayo de luz no puede caer en el mismo lugar Gracias.